Bebé, este mundo está lleno de cosas hermosas, pero tú, tú eras la octava maravilla, forza Tu cintura, pequeña locura, me puso a beber agua en el desierto Luego tu boca y un wiki en la roca, fueron moviéndome los dedos En la cima de tus pechos puedo ver, puedo ver, que en el mapa de tu cuerpo voy pa'l sur Tú eres la octava maravilla, voy a 120 millas Tú eres la octava maravilla, voy a 120 millas Pero lento, 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 y cada vez estoy más adentro, lento Baby, no me pague la luz, así dijiste tú Me encanta verme a los ojos cuando lo mueves con actitud Ya que tú tienes la virtud, tú siempre vas con el blues Me encanta verme a los ojos cuando lo mueves, yo digo Seguimos dándole, dándole, dándole Nuestros cuerpos solitos negándose En la cima de tus pechos puedo ver, puedo ver En el mapa de tu cuerpo voy pa'l sur Tú eres la clava maravilla, ira Voy a 120 millas Tú eres la clava maravilla, voy a 100 millas Pero lento, 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 lento Y cada vez estoy más lento, lento Ay, bebé, te gusta, yo lo sé Costi, forza Con la lírica de Cáceres Como levadura Como levadura Sube y sube como levadura Como levadura Pero lento, 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 lento ¡Comprick! Gracias por ver el video.